Música Me llamo Efraín Guerrero Solís, vengo de la comunidad campesina, distrito de Paso, provincia de Caja, departamento de Banca Rica. He traído la papa nativa de distintas variedades. Esta papa en el distrito de Paso es sembrada a 3.815 sobre el nivel del mar. Música Está sembrado orgánicamente con la preparación de abonos naturales. He traído mil kilos, es decir, 10 tapabocas. Cada saque he traído de 50 kilos pesados. El Ministerio de Agricultura nos ha apoyado con los envases y también con el transporte. Música Gracias a Mistura vengo la primera vez a través del Ministerio de Agricultura del gobierno regional de Masiste Díaz Abad. Invitaría a la población de Lima, de Callao Tallén, visitar aquella Mistura para que pueda demostrar que con las papas nativas se va a venir a comprar 2 kilos por 5 soles le estamos vendiendo papa orgánica. Música 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 Música